La segunda temporada de Shingeki no Kyojin fue publicada en formato de Blu-ray en inglés, y debido a esto, Funimation, la encargada de distribuir la serie para los Estados Unidos, publicó un libro anexado donde se presentaba una entrevista a los encargados de animación de la temporada pasada, los cuales son Tetsuro Araki y Kyoji Asano. Aunque las entrevistas con ellos son interesantes acerca de la producción de cada episodio de esta segunda temporada, me enfocaré únicamente en este video con la entrevista hecha a Hajime Isayama, el creador del manga, el cual respondió una pregunta relacionada a la tercera temporada, y la respuesta es muy interesante, quédate para averiguarlo. Como muchos sabrán, Hajime Isayama es uno de los pocos autores de manga que tiene mucha influencia en la adaptación de su historia al anime. Quizás algunos piensen que en todos los casos los autores de la obra original están tan involucrados al nivel de tener una participación activa en la producción del anime, pero no es así. En algunos casos los autores no participan en absolutamente nada de la adaptación de su obra al anime. Pues bien, las preguntas de esta interesante entrevista están relacionadas a la participación de Hajime Isayama en la temporada número 2, pero lo más interesante viene cuando le preguntan acerca de la tercera temporada. Realmente me dejó con mucho hype y mucha emoción. Esta fue la pregunta. ¿Está personalmente emocionado por la tercera temporada? Él respondió. Después de escribir el volumen 12 en el periodo entre el volumen 13 y 16, fue cuando me sentí más decepcionado con mi trabajo. Afortunadamente, ahora que se está haciendo la temporada 3, tendré la oportunidad de borrar ese remordimiento y reemplazar algunas cosas por algo que me enorgullezca más. Esto nos habla acerca de que Hajime Isayama participará activamente en la producción de esta tercera temporada. Muchos que ya han leído el manga y esta etapa de la serie saben que el arco de la insurrección se caracteriza por tener mucho diálogo y explorar más a los personajes y sus motivaciones como Erwin Smith, Levi e Historia. Tienen un peso enorme, además de revelarnos gran parte del origen del conflicto y la creación de los muros. Aunque el arco termina con muchas preguntas y ninguna respuesta. Por lo que la participación de Isayama para modificar algunos acontecimientos o hacer que tengan más peso me parece increíble. Y estoy muy emocionado con ver el trabajo que se logrará al final. La verdad es que con toda la información disponible hasta hoy día en el manga, se puede agregar muchísima información nueva al espectador. Yo realmente estoy con muchas ansias de ver qué tipo de modificaciones se harán para esta nueva temporada. Por cierto, también parece confirmarnos al únicamente mencionar volumen 13 al 16, que únicamente se abarcará el arco de la insurrección en esta nueva temporada. Ya que el arco de la insurrección concluye en el volumen 17 del manga, el cual ya maneja un poco más el tono al que estábamos acostumbrados en la serie. La verdad es que esta declaración me tomó por sorpresa, aunque también la reciente entrevista publicada por Animage hace unos días se habló de lo mismo. De que Hajime y Sayama mantendrían comunicación con los productores del anime para corregir unas cuantas cosas, pero no me imaginé que el contenido eran 4 volúmenes de manga. Lo que sería un aproximado de 12 episodios de anime y unos 16 capítulos de manga de a 45 páginas. Además, no estamos contando el contenido del volumen 17, el cual finaliza y cierra completamente el arco de la insurrección. La verdad, a mi me parece una excelente noticia saber que estará muy involucrado en modificar acontecimientos, me parece lo mejor que he leído últimamente. Ya que hay varios momentos que se pueden aprovechar mejor y explotar un poco más para llenar de más significado la historia, además de proporcionar algunas cuantas respuestas o que quede todo más claro. Ya que en varias ocasiones iremos al pasado de los personajes y exploraremos sus inicios, sus motivaciones, algunos sueños. Además de que daremos un primer vistazo a qué es realmente la coordenada y más importante aún, las personas que la han poseído a lo largo de la creación de los muros. Sin duda, esta parte es increíble de ver y me parecería muy bien que Hajime y Sayama agregue más cosas para que nos quede mucho más claro. Ahora pasaremos a lo que comentó respecto a su participación en la segunda temporada. Fuera de los comentarios que dio en algunos episodios, vamos a hablar de lo interesante acá. El Ending. El Ending Yugure no Tori. La pregunta es la siguiente. ¿Estabas a cargo del guión gráfico o storyboard de la canción del Ending? Y él responde. Sí, siempre me imaginé en mi cabeza cómo sería el Ending y resultó ser ejecutado perfectamente. Desde que era pequeño, el Ending para Nausicaa del Valle del Viento de Studio Ghibli, con una película con el rollo de la imagen que muestra el fondo y la historia, se había quedado conmigo. Junto con la música hermosa, se podía sentir todo el derramamiento de sangre y la tristeza. Fue algo traumático para mí cuando era niño. La canción de la segunda temporada podría resultar traumática para algunos, ¿no cree? Todavía me siento un poco culpable por seguir adelante con esto, pero el equipo de animación y la banda Shisei Katamechan hicieron un gran trabajo estelar con el arte y la música. ¿Qué signos de esperanza podría darnos el Ending? Pues muestra a las personas que caminan a lo largo del camino hacia la esperanza, pero junto con el sol se levantan los titanes que están esperando para comérselos. Están destinados a ser capturados, a dar una sensación de que no hay escape. Quería dar un Ending que significara algo diferente para los que están leyendo el manga y para aquellos que solo están mirando el anime. Ahora bien, a continuación proporcionaré algunas de las modificaciones que personalmente y esa apreciación mía Pienso podría ser Hajime y Sayama con respecto a la tercera temporada. Antes de continuar, debo avisar que lo siguiente contendrá posibles spoilers, así que cuidado. Primero, pienso que podrían explorar un poco a los padres de Armin. Como ya se reveló hace algunos meses, era la pareja del globo que fue asesinada por Dihel Sanes. Sin embargo, esto no se apreció correctamente en el manga, así que al parecer será de los puntos a modificar con relación al anime. Segundo, ha corrido el rumor desde el 2016 que se agregarán escenas de Kushel Ackerman durante su embarazo, para que podamos conocer mejor qué clase de persona era antes de fallecer y dejar solo al pequeño Levi. Tercero, algo que no pudo quedar de todo claro para el lector del manga, es acerca de la plática que tiene Kenny Ackerman en los últimos días de su abuelo, ya que este menciona algo muy importante sobre el origen de los Ackerman y da a entender muchas cosas acerca de la creación de las murallas. Sin embargo, no hemos tenido nada más allá de unas cuantas menciones en los capítulos recientes del manga, que lo atribuyen a derivados de la ciencia de los titanes, pues pienso que podríamos abordar el tema del origen Ackerman de mejor manera. Cuarto, agregar más contenido a los recuerdos de los Reis, es decir, poder apreciar mejor a los personajes de Uri y Frieda, los cuales solo los conocemos por flashback, pero al menos Uri se vuelve muy importante para el desarrollo de Kenny y Frieda para el desarrollo de Rod Reis. Quinto, proporcionar una mejor idea del por qué los Reis han seguido la ideología del primer rey, conocer un poco más a este personaje. En el manga ya se ha mencionado algo con respecto a él, con respecto a Carl Fritz, pero en ese entonces era muy confuso el por qué ninguno utilizaba la coordenada, por lo que se podrían agregar escenas bastante más explicativas, sobre todo cuando Rod menciona el origen de la creación de las murallas. En el manga fueron dos viñetas únicamente, pero creo que se puede explicar mucho mejor y utilizar un poco más de tiempo para dejarlo más claro. Y por último, pienso que algo que podrían agregar y es una grandísima idea, es poder enseñarnos la batalla, la pequeña batalla que tiene Rainer Brown en su forma de titán acorazado con el titán bestia, ya que en el manga no se apreció completamente, bueno, no se apreció nada de esa batalla, y pienso que en el anime la pueden agregar para poder compensar un poco el hecho de que no haya tanto espectáculo visual más que al final. Así que me parece que sería una grandísima idea para terminar la temporada, la batalla entre el titán acorazado y el titán bestia. Déjame la caja de comentarios, Por favor, participa dejando tu opinión en la caja de comentarios. Gracias.